Buenas los cabros, estoy por aquí en el estudio y hoy les voy a mostrar cómo se hizo este temita Todo partió con los keys, que es esto de aquí, empecé a buscarle los tonos, es un one shot y me gustó caletar esto Después le añadí la percusión, que es esta que está acá Que está durante toda la canción Luego encontré ahí un sample que decía bellaca Encontré también este bajo que está acá Esta flauta Y así suena todo Entonces cuando ya tenía eso listo dije ¿A dónde puedo llevar todo esto? No sabía que batería meterle y hice este patrón Y ya para el otro quería hacerle algo especial porque básicamente la pista es como todos esos elementos Y luego fui como quitando, añadiendo, un arpegio que hice y con los mismos tonos que había Suena lindo, me gusta mucho Y eso es Malibu Esta noche tú no llegas a casa temprano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!